Niños, buenos días. Vamos a empezar con la clase para tercera secundaria en el curso de literatura. Colocamos lo que es la fecha, el valor, la semana. Hoy día estamos martes 12 de mayo del 2020, valor, responsabilidad y semana 6. El tema de hoy es el romanticismo español. Y bueno, como tú recordarás, romanticismo se sienta en lo que son los sentimientos, se aleja de lo que es la racionalidad y obviamente en este caso pues vamos a centrarnos en lo que es los autores propios de España. Uno de ellos es Gustavo Adolfo Becker, que nació y murió en los años de 1836 y 1870. Sus obras principales son Leyendas y Rimas. Entonces, si nos ponemos a pensar en lo de las leyendas, pues se nos viene a mi mente, ¿no? En nuestro país, las leyendas de Manco Capac y Mama Ogro. ¿Qué es lo que están haciendo? Están contando hechos, una historia. Es lo mismo que hace este autor, Gustavo Adolfo Becker. En este caso, las leyendas, uno de los temas que mueve todo para él es el amor, ¿no? Es una fuerza motriz que mueve todo, pero si está mal encausado también te puede llevar a lo que es la locura o la muerte. Mira, veamos, dice. Las leyendas constan de 16 relatos aparecidos en 1858 hasta 1864. El elemento legendario y exóptico aparecen con mucha insistencia en los relatos. Aparece como tema recurrente el amor como fuerza motriz del universo, que someten la voluntad para bien o mal, a veces lleva a la locura o a la muerte. Otra de sus obras principales fueron las Rimas. Acuérdate pues que Rimas siempre se relaciona con lo que es la poesía, el lirismo. Se dio, se publicó entre los años 1859 a 1870. Son 76 composiciones breves en su mayor parte. Su lirismo es personalismo y auténtico, y porque fue el primero en transformar las desgarradas y exaltadas manifestaciones románticas, a menudo vacías. ¿Qué quiere decir? Este autor en sus composiciones expresaba algo más profundo, no eran simples palabras para él, era una construcción bien armada en lo que es su poesía. Bueno, estas manifestaciones románticas de antes eran a menudo vacías. Dice, en algo, lo convirtió en algo realmente profundo y penetrante, en un grito angustioso y vibrante que cala hondo en nuestro ser. Entonces, hasta hoy en día se sigue estudiando este autor. A continuación hemos colocado dos de sus rimas, tal vez las más conocidas, y bueno, tú al leerlas puedes darte cuenta, ¿no? Tal vez te gusta este género, lo que es el lirismo, o preferirías otro autor. Vamos a leer. Tenemos la rima séptima, dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada. Silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Entonces, está cambiando toda tu visión, ¿no? Si te das cuenta, al final de estos cuatro versos te menciona el arpa, ¿no? Pero está diciéndote dónde se encontraba, ¿no? En un ángulo oscuro, en un salón. Y obviamente, pues, se dice que lo habían olvidado, ¿no? La persona que era dueña de este instrumento. Dice, ¿cuánta nota dormía en sus cuernas? Como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve, que sabe arrancarlas. Ah, pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Acuérdate, ¿no? Tenemos un instrumento musical, pero para que una persona toque, construya una composición, obviamente se necesita, pues, la genialidad, la creatividad. Y, pues, hace la comparación, esa historia está en la Biblia, que es Lázaro, ¿no? Que le tiene que decir, levántate y anda. Otra de las rimas que tenemos a continuación dice, Al brillar un relámpago nacemos, y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir, a gloria y el amor tenés que corremos. Sombras de un sueño son que perseguimos, despertar es morir. Entonces, si te das cuenta, es uno de los temas recurrentes de él, ¿no? El nacer, el morir, ¿qué significa para nosotros los humanos? Bueno, si es que algo no ha quedado claro, por favor, pueden saber lo que es el video. E igual, tú que manejas muy bien las redes sociales, el YouTube, puedes colocar, este, el nombre del autor, Gustavo Adolfo Becker, o sus obras, leyendas y rimas, y te va a dar, pues, mucha mayor información a YouTube. Bueno, espero que tengan buen día, chicos. Gracias. 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 Gracias.